y buenas las tengan todos carnales buenas bienvenidos al programa consentido de la gente humana cotidiana balagardones tv como están carnales un abrazo a ambos dos mis queridos compañeros carnales panelistas aquí al buen zucaras como anda mi zucaras como anda muy bien muy bien aquí andamos aguantando el calorcito rico de acá de sonora que bárbaro que un pinche calor está haciendo un saludo gusto bueno y de bueno y del otro lado del ring tenemos al rudo más rudo de todos los rudos y conocidos habidos por haber el buen exodia cómo está mi exodia muy bien aquí mandando un afecto saludo a mi club de fans que tengo porque tengo uno que se llama los con chingas se llaman los fans los enverijados del exodia así es entonces aquí andamos echando huasca y este y adelante hijo de la chingada no se agüiste ni se andan mortificando por saber del exodia está en el bote déjenlo ahí tranquilo anda muy a gusto ahí se han mitoteros hijos de la chingada hombre bueno muy bien antes de empezar queremos invitar a toda la raza a la banda que se suscriban al canal nos regalen un like un comentario ahí lo que ustedes gusten compartan este video y pues más que nada el agradecimiento de su presencia ante estos pinches pendejos que no saben hacer las cosas pero lo que hacen lo hacen de todo corazón cómo no y qué vamos a hablar ahora mis zucaras de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de una banda de Sinaloa que se llama Inerte así como que lo tengo tieso se llama Cálmate Sague, Cálmate Sague, Cálmate Sague, Cálmate Sague, Chile Parado mira nomás impresionante, impresionante, mira, mira nomás mira como este pote impresionante Hijo de la chingada a badajearle es que el que marca ese pote barajo es bueno ese barajo este barajo es muy bueno muy sabroso es que filife es que filife es que filife es muy buena esa es que filife es que estoy pensando yo también un día hacerme una pote más cara con el hocico acá de fuera para yo también estar acá tomando algo por que no más están viendo este pote borracho acá con el panónimo Pues dan ganas de tomar despedida un tecito Oye el otro también vulgar Hijo de la chingada que no estás viendo Que este pinche programa es familiar pendejo Ya ni la chingas hijo de su chingada madre Que pinche grosero Baboso este, no mames Pendejo Puras pinches penas contigo Adelante, adelante ¿De qué pedo azúcar? Vamos a hablar ahora pues Vamos a hablar de Inerte, un grupo acá de Sinaloa Y pues vamos a hablar un poquito De cómo iniciaron ellos Comienzan por ahí haciendo ruidos en el año del 2014 ¿Pero quiénes son esos vatos? ¿De dónde son o qué pedo? De Mochi, Sinaloa Alguna otra cosa De Sinaloa, te dije como tres veces Ponme atención Pero Sinaloa está muy pinche Está como el pito De Zague Está impresionante Impresionante Mira nomás En la guitarra estaba Ya inició Eros Guerrero Ramazotti Y batería programada El ruido es una mezcla de Grind Y cross punk El punk Cross punk Ahí no ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, haz un paréntesis Bueno Simón Para la raza que no sabe qué es el cross punk El cross punk es un subgénero Un estilo de música Derivado del punk rock No, las bandas que duraron a formar este subgénero Eran, traían muchas influencias de bandas de heavy metal Como lo que era Motorhead Y todo este pedo Pero inyectándoles ellos Un pinche onda de sucio, rudo y brutalón Rasposo Rapidón y todo el pedo Ese es el cross Para lo que la raza no lo conoce Bueno Actualmente Inertes Que pues está trabajando Tiene un material editado en formato de cassette Split con Discoom O sea El 2016 Ahí Bueno Exodia nos va a decir Que significa Split con Discoom Que significa Split con Discoom Mi querido Exodia Es clean con Discoom Quiere decir Que los discos tienen un descuento Adelante Muy bien Muy bien Después Pues ya ahora Sacaron otro demo Que se llama Pesimist Tupa Tupa Madness Tupa 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 ¿Qué es eso Exodia? ¿Qué significa eso Exodia? Eso quiere decir Que pésimo Tupa Tupa Grabó este hijo de la chingada ¿No? ¿Cómo está el pedo? Ya sabía yo En el 2018 Se integra la batería Sadam Sánchez Vocalista ¿Pues ahí? James Vincent Y aquí seguimos Bueno aquí siguen echando desmadre Con el Tupa Tupa Pesimista Y pues Esa es una pequeña reseñita ahí De lo que han hecho estos chavalones Y pues vamos a hablar del disquito El Tupa Tupa El Pesimist Tupa Tupa Madness Pues escuchamos el demo de cinco rolitas que traen Así es O sea cuatro rolas y un cover que traen estos vatos Lo escuchamos Y aquí pues Se los vamos a reseñar Chinga su madre Agárrate Matías Que esto no hay todos los días ¿Qué te pareció la rola de humanicidio? Ok Ay humanicidio no tiene traducción Cambiar en inglés Pero la puedes decir en inglés Humanicidio ¿Cómo se dice humanicidio en inglés? Humanicidio Humanation Humanation Andale Mira No es No es Death Metal Inerte No Es Cross Punk No Bueno Yo quiero mandar una felicitación Al baterista Ya que la grabación la escucho bien tupidito No se le cae el ritmo en ningún momento Es por felicito Es la compu que no Es la compu que no Según yo si Hijo de la chingada Pues Pues a la compu le mandamos una felicitación Porque toca muy bien el tambor a la compu Pero fíjate Si te fijas El pinche estilo que maneja Eros Guerrero El El Julano Que maneja lo que es los hilos de Inerte Porque esa grabación la hizo el solo ¿No? Él grabó todos los instrumentos y los gritos ¿No? Para empezar Este pues Las guitarras Pues la verdad Este para mi gusto No tienen El sonido Que a mi me gusta No Pero Ya me explicaron ustedes Que el sonido Es Es el característico De ese Así es Ese De ese género Porque yo la verdad Pues yo no tengo buen gusto musical Pues Y yo la verdad Casi no escucho bandas Así De ese estilo Pues Pero si Las pinches guitarras Pues muy socrosas Muy rasposas Como debe de ser En ese género ¿Verdad? Sucio, crudo Y brutal Y brutal Así es Y luego pues Este Pues héroes en las vocales Pues no esta como para llevarlo Al palacio de ellas A casarte ¿Verdad? Y a darle un Un diplomado Pero Cubre Muy bien Con lo que tiene que hacer Pues es que Tengo unos pinches gritos Acabe Así es Todo el pinche odio retenido Entonces Humanation Es una buena rola La cual abre el disco La rola es fuerte Es como Como te diré Constante No le baja El estilo Y es buena onda La pinche rola Una de las características Que tiene Esta banda Que no maneja solos Pues prácticamente No pues es puro pinche rítmico Para mover la maceta Y meterte al islam Hijo Y otra de las ventajas Que tiene Eros Es que cuando Quiere ensayar La única pinche pedo Que hay Es que se vaya la luz A la verga Porque Nada más Es cuestión de poner La pinche computadora Y así no anda batallando Con un hijo de la chingada No Ese es también Un punto bueno Mira A huevo Ese si es vivo No es pendejo Como otros Que andan batallando Ey pero el pinche zúcaras También que hable No nomás Fíjate ¿Para qué quieres que hable? ¿Para qué quieres que hable? Si se pone pedo Pues ¿Para qué quieres que hable? Se pone bien pinche borracho No sabe ni que onda Le empieza a echar de la madre A todo mundo Oh pinche zúcaras Hijo de su pinche madre Aquí lo voy a decir Enfrente de todos Para que nos escuchen Cuando le invitan Otro pinche programa Llega temprano Bañado y rasurado El hijo de la chingada Y golletero Más no poder El hijo de la chingada Con todo y mi tope No abre la pinche boca Pero mira que pedo Para grabar con los pinches balagardones Pero cuando lo invitan Los pinches Se ve en putiza Llega el hijo de la chingada A ver tú Pinche badajo justiciero Márcanos la segunda rola De este pinche EP Que está muy bien grabado La segunda rola Para usted Señor Es Vacío Existencial Una rola fuerte Una rola Pensada Son igual De hecho Es muy El ritmo característico De la banda Y del Demo Estilo Es muy parecido Las rolas Yo creo que estas rolas Son como Como dices Son especiales Para darte de chingazos A la de Slamway Porque Son Ahora si que Tupa 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 Y achar Chingazo Rolita cortita Del subgénero Scross Puncoso Échale chingazos Mete de brutalidad Y todo el pedo Vacío Existencial Mi Exodia Como Como es su nombre En ingles Para la gente Que no sabemos ingles Como es su nombre En ingles Para la gente Que nos esta viendo En Europa En Estados Unidos Y en todas estas partes Bueno Para toda esa Pinche Gente De alta alcurnia Y de grande Educación Dentro del mundo Mundial Porque no entienden Este pinche Como se llama La pinche rola Cagada Vacío Existencial Para que Salgan de la duda Vamos a manejar Los ingleses Aquí Para que sepan O sea Vacío Existencial Es como decir Este No hay nada De hecho En el oyen Entonces Ahí Para que ustedes Entiendan Como esta el pedo Pues Pero igual No hay nada De hecho En el oyen Es una pinche rola Fuerte Tupa Tupa Y con letras Siempre renegando De todo ese Pinche eros Hombre Parece que siempre Lo traen con un dedo Metido en el culo El hijo De la chingada Nunca le baja A su pinche A su pinche Rabia Que trae Pero lo felicito Muy bien La pinche rola Y no cae Pinche Pinche guitarra Raposa Y le echa Mucha feeling Mi amigo Adelante Bueno Excelente La tercera rola Ahí te va La tercera rola Este Yo necesito Esta traducción Porque para Nuestros amigos Del exterior De la república Va a estar un poco Difícil Dice Por los sueños Rotos De una civilización Que está en ruinas Que por lo Que es la que más Me gustó a mi La neta Al chile Está muy sin mirar En las rolas Pero esta me gustó Un chingo La neta El pueblechon Se los chingadechon Todos los politiquachon Raterechon Hijos de sus chingadechon Madrechon Comanvergachon Todos los tengo Aborrecidos Hijos de su puta madre Ah Traemos la onda Bien Pum Por culpa del inerte La hueva Por pinche inerte Ay hijo de su puta madre Pero Pero esta pinche rola Si es la pinche más bailadora La más Toda madre Que llega Con el pinche odio El hijo de su pinche madre Pero Pero vete Me gusta para que el pinche Lo mande la vieja El hijo de la chingada Ah Como crees Ah loco Si el vato es pinche poncoso Dios que se Se peinan con miados Y la verga O sea El vato es el pinche poncoso Cabrón Así es La pinche pela Nada El hijo de la pinche inerte Está chingona esa rola Es la Es la Bueno No estoy diciendo que además No hacían malas Pero si esta si tiene como más pinche poder No Acá Parece pinche tracatera Pero Muy bien Adelante Ahora azúcar Comparte Tu pinche punto de vista La próxima rola es La de nombre cortita Desfase A lo que va De este Pasadito de un minuto De chingar chingazos Y de Y de puncazos Y de Putazos Porque esta toda madre Pero si cortita Eso es lo característica Del disco que note Una rola muy Muy De ya de tres minutos Y las otras Un minuto y cachito Entonces Pero muy consistente Y el sonido Muy igualito A ver Dime que significa En inglés Desfase Esta rola se llama Foration Del lugar De hecho La pinche Desfase Pero si es una rola corta Que dijo el pinche Bueno No tengo nada que hacer Vamos a sacarte Pinche cosita Así rapidita La verga Y tal 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 Y salió Pero siempre Echándole madre A cuanta pinche sociedad Está Con todo el pinche amigo Y la verdad El disco Sigue sin demeritar No hay una rola Que diga Se bajó Sigue el mismo Pinche ritmo De balacera Que trae el pinche Tupa Tupa Pues Así que muy bien Y luego Pues vamos a Se termina Este demo Que nos Entregan estos Carnales de Inerte Con la rola De Antitodo Que es un cover De De Scorbuto Ah mis suceras De Scorbuto Así es Antitodo Un cover de De una banda Bastante Reconocida De los torbucos Y lo hacen Muy bien O sea Aplicando El estilo De ellos Pues lógicamente De Scorbuto No tenía Un estilo Tan rasposo Y tan Cross Como le llaman Pero Pero Si sobre La letra Pues es Punk Totalmente Y le metieron Ahora si Que lo que mencioné Ahorita Al género Al género Cross Y de seguro En los Totines De esta rola Ha de jalar Más chingente Para que se vayan A echar chingazos Porque Para empezar De este Tener una rola De alguien Emblemático Como Como Scorbuto Y tocado De esa manera Pues ha de jalar Muy buenos chingazos Muy buena rola Si es Yo como Persona Que escucha Los brincolines Salud Ah ya valió A ver Yo que también Tengo Me pinchita A ver Brincolines Salud Bueno Este Ya hablando Muy en serio Porque con ustedes No hay seriedad No Miren Yo cuando supe Que este pinche Cobrera De esta banda De todos son putos Wey Entonces Escuchar Escorbuto Esa madre Escorbuto Dije Voy a escuchar La pinche Rola original Ah si Para ver Que tal La 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 hizo Inerte No Pues les confieso Que yo la escuché Escorbuto Y si es una rola Netamente Pum No O sea No se va Por ningún lado Machín Y llega a estar Un poquito Más lente Que como la grabó Inerte De hecho Es totalmente El estilo Inerte Exactamente De hecho Esa es la parte Que a mi me gusta Mucho De que una banda Le inyecte su estilo A un cover Para mi A diferencia De los que saben De música Para mi Escuchar un cover De una banda Este Hecha por otra banda A mi lo que me llama La atención Es que le Le inyecten O le impriman Su sello Al chingado Al chingado Cover Y eso es Increíble Y en esta ocasión Eros Guerrero Así se ha pedido A mi compañero Lo hizo Y lo hizo Muy bien Lo hizo Muy bien Digo que es Mi compañero Porque toda la gente Que hace metal Escucha metal Todos somos Un pinche Una sola Pinche comunidad Entonces No no Él es persona Fina Entonces El pinche cover Para mi De lujo De lujo Porque Es tan buena Como la original Como Como el cover Que hizo Inerte Así que Ya chúpasela A la verga Pues ya Comprele un oxxo A la verga Ya Comprele un puto oxxo A la verga Ya pues Cuando salga Cuando salga El botiquineros Me mandas Un whatsapp No tenemos Ninguna duda Que Que el disco Esta grabado Con el culo No Osea Porque Porque ese es el estilo De este tipo De bandas De este tipo De grabaciones Muy No muy acorde A lo que nosotros Estamos acostumbrados A escuchar Una banda muy técnica Con un sonido Muy chingón No Estos vatos Son sucios Cruz Y brutales A la verga Y tal cual Mandan su pinche disco Rudo Y a chingarle A su madre Así de pelada Tan crudo Y brutal Esta el pinche nerte Que dicen Por hay queleros Mastica techuelas Por el culo El wey De los pinche A la verga Yo me imagino Que si Está pesado El vato ese Le puedes meter Una pinche lima En el culo Y sale sin sangre La verga De los pinche De los acoso Que tiene el intestino De los pinche Ese vato Neta Que ese vato En vez de chupón Le ponieron una bujía Cuando estaba morrito De los pinche Rudo De la verga Que es Neta En su casa El bate el cemento Con el culo Y lo escupe Hasta el segundo piso Como chingados No Otra perro El vato Bueno Bueno Ahí está El disco Inerte ¿Cómo se llama El disco Mis zúcaras? Si me es Tupa Tupa Madness A huevo A huevo Toca rápido O cortate el cuello Puto Así de pelada Ese es Ese es el El dicho De nuestros compas Huevos ¿Qué tienes güey? Los huevos Vamos a poner huevitos Ah Pensé que te habían Doblado los dedos Ah le vamos a dar huevitos Claro que si Con lo acostumbrado que está El pinche Zúcaras de agarrarse Los alcalabrias Ya está Le hago La chingada Bueno Yo le voy a dar A estos vatos Yo le voy a dar Pichis O sea Es un pinche género Que si me gusta a mi No tanto como otras Que me gustan Pero El cross Si está chingón Cuando lo tocan Con esos pichis La onda cabrona Que chingón Yo le voy a dar Un nueve huevitos A mis compas Dinerte ¿Cómo la ven putos? Me vale verga lo que digan Muy bien Muy bien Yo le voy a dar igual Huevitos Sin mucho pedo Es lo que es Y de seguro Esta banda En vivo Yo no me gustaría Verla en vivo Porque si me hace Que me va a hacer Que me metan Les damos Que me quiebran Un pinche hueso Porque ya estoy viejito Tengo otro El cross Así que Ahora Bitch please Pinche Inerte Para mi Yo Le podría brindar A este Ay Espérame Espérame tantito Ay A tu pinche madre Está pasando una cucaracha Y hace rato Que no la puedo matar Es que es la pinche celda A la verga Ya tiene la celda Es que tengo que fumigar Pues si cagas en el suelo ¿Cómo no vas a tener cucaracha? Ya le cayó la cena No puedo ¿Cuál cena? Bueno Oye Pinche exodia Echale cala la mierda Donde cagas en el suelo Hombre Para que no se Levante la cucaracha Oye Pero la pinche cucaracha Parece que se está Está entrenando Para las olimpiadas Le eché 50 chanclas Al hija Su puta madre No la pude agarrar Ahorita que acaba el pinche video La voy a sacar La verga Del pinche La pinche Oye wey También trae la pinche chanclas Como rebanada de bolonia La verga Pues que madre Ya las tenés bien jodidas Wey Con filtro Con filtro Si con filtro ya Se mira para el otro lado Por eso no me gustará con usted Porque nunca puedo hablar en serio Bueno Bueno Cuantos huevos Mira Fíjate bien lo que te voy a decir Y quiero ser Muy bien A ver A ver Ah bueno Seguimos Fíjate En el aspecto musical Y en el estilo Yo le pongo el 9 huevitos Muy bien Fíjate Pero esperen Aquí viene algo Algo raro De que yo lo noté Yo Le voy a dar El otro huevito Para que complete el 10 Te voy a decir Porque En primer lugar Porque este pinche loco Zapado Hizo un material Que el Solamente cree En el Pues Porque no es un género Oye pues a toda madre Wey Si verdad Que no cualquiera Toque ese género Y con ese pinche fiesta Y siempre anda tocando Arriba y abajo Este cabrón Otra wey Tuvo el valor Tuvo el valor El hijo de la chingada De sacarlo En casete Wey En casete Lo saco en casete Lo saco en casete Entonces ahí Por el valor Y todo lo que ha hecho Y la gente que lo ha apoyado Pues yo si le quiero brindar El 10 No seas mamón No tenía 10 man Es todo feo Mira mamá Lo que está haciendo El hombre de 10 Oye wey O si lo grabó Con una pinche grabadora Una tazónica Una alazónica Ahí Porque no tenía pa otra Pues Por eso se oye así No le eche la culpa a él No si yo no estoy hablando Que la grabación Sea buena o sea mala Me vale ver Yo digo el valor El hijo de la chingada De mandar a hacer casete Wey Cuando ya me suda esta madre Bueno si suda para que El casete lo venden en la ley No Es sobre pedido Hablaba de Tecnicalísimo Apache Si El casete Se lo tienes que pedir A la banda Porque no se encuentra en la ley Ni en la Goldman Ni en ningún lado de eso Yo quiero tener ese casete Donde podré conseguirlo Aquí viene La información Carnales Aquí abajito Va a venir la información Donde se pueden contactar Con Inerte Para que tengan su casete De Inerte Yo me comprometo A buscar mi casete De Inerte Para que me llegue El día peo Pia Bucks Ajijuela chingada Wey Pia Bucks Muy bien Así es Bueno carnales Algunas palabras Que quieran decirme Para despedirse De este programa Tan punkoso Que tuvimos el día de hoy No pues este Gobierno Arriba la libertad Y Seguro Saquenla 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 Panocha Mira nomás No estas oyendo Cabrón Que de panino Este pinche programa Y tu con tus Pendejadas De la panocha A ver Mi su cara Sala Mi su cara Saquenla Oye Esto de Saquenla Panocha Es lo más divertido Que te oí Hijo de la chingada 26 programas Va a estar rompiendo Tu récord A ver Echale Bueno Estos fueron los Balagardones Carnales Y no tenemos Nada más que decir Más que Que barrio Putos Balagardones Putos Orale guato Yo también